Pero mucha gente lo malentendió que estabas como en contra de Shakira y tú dijiste simplemente, pues pobre mujer. Ay, no, señor. No, ya si malentienden, pues ya, o sea, también, ya, ya, ¿no? ¿Cuál es tu postura, para aclarar? No, no tengo ninguna postura. A mí me encanta que Shakira sea una mujer valiente y fuerte y que se burle de la situación que está viviendo y que monetice respecto a ello. Soy totalmente a favor de que las mujeres estemos en buenos términos con nuestras finanzas. Me parece fantástico, pero no creo que se trate ni de juzgar ni de decir, ay, la mala del cuento, la buena del cuento. No, o sea, la otra señorita tuvo una acción que tiene una consecuencia que hoy sea señalada como la manzana, la discordia, la... Pero son puntos de vista al final, ¿no? O sea, si te pones en sus zapatos, quizá ella está viviendo una historia de amor fantástica. No lo sabemos. A nadie nos importa. O sea, la neta, cuando nos vamos a dormir, todos decimos, ¿qué chingo era la canción de Shakira? Pero nadie decimos, ¿estará llorando en su casa? La verdad, seamos honestos, ¿no? Oye, Sheri, si fueras compositora, ¿cuántas canciones habría? Yo creo que ya tendríamos varios álbums. Varios álbums, se ven. Oye, ¿y el estandar que tus papás te ven así, en esta forma de que has tenido tu hijo y que vas a tener otro, no te dicen, oye, ¿qué mejor no formas una familia, una pareja, o ya lo ven? Mis papás son unos papás, como bien les dije, tan respetuosos, tan que me han educado en el amor y en el... en el que confían en mí tan plenamente, que creo que sufrirían más de verme tirada al piso llorando por alguien, sin tener, pues sí, una estabilidad emocional o mental, que pasa mucho o agarrándome a hijazos con alguien. Yo creo que ellos disfrutan más verme como la mujer empresaria plena, exitosa, fuerte y una mamá entera para André como la mujer que soy, ¿no? Creo que sufrirían más de verme, pues sí, angustiada o triste y pues también sé que si eso pasara, ahí estarían, pero no. Mis papás respetan mucho. Por ejemplo, de mi parte, no recuerdo de tantos capítulos de Rebelde, si estuviste en alguno, si te invitaron, pero en algún momento te dieron a invitar y pues ¿qué piensas de ese reencuentro? Me encanta que hagan el reencuentro, no es como que yo fui generación rebelde tal cual porque pues éramos más grandes, incluso los rebeldes son más grandes que realmente la generación que los siguió, ¿no? Pero me encanta su música, amé que se reúnan, los quiero mucho a todos, me parece tan hermoso verlas ahora, siendo mamás, todos en otro rollo, regresar después de 15 años, creo que es un gusto que nos van a dar a todos los que los queremos y por supuesto que ahí estarán en el concierto. ¿Nunca te invitaron, Pedro o Damián, algún capítulo? Nosotros no estuvimos, fíjate que Aarón y yo nos fuimos de clase 406 y terminando clase fuimos a protagonizar Corazones al Límite y entonces en cuanto eso concluyó, yo me fui a Los Ángeles a hacer la carrera de dirección de cine a UCLA y Aarón se fue también por otro, pero creo que de clase fuimos los únicos dos que no estuvimos, teníamos otros proyectos, claro que de haber sabido el éxito que iba a ser el proyecto a lo mejor hubiéramos cambiado el plan, pero como que unas por otras, ¿no? A mí el tema de la universidad me dio cosas muy ricas y solamente está en los proyectos, la gente a la que le corresponde está en los proyectos, entonces pues me da muchísimo gusto que vuelvan, estoy segura que va a ser un éxito rotundo y estoy segura que nos van a dar mucha música y mucha alegría. Oye, ahorita que te preguntaban de las composiciones, más bien se quedó la duda si en algún momento a ti te compusieron una canción, sobre todo este chico de Río Roma. Ay, no sé, yo solamente puedo hablar de lo que a mí respecta, chicos. Pero no te enteraste, no, no me enteré de nada, pero bueno, venga, muy lindo día. Bye, te ven. I love you, mi amor. Bye. 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 Ay, el otro. Este. Lo voy a terminar manteniendo, güey. No, 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 no creo, eh, no creo. Gracias.